Hola, bienvenidos a Lorentix. No olvides de suscribirte y dejarnos un comentario aquí abajo si te gustó o no el video. Hoy vamos a preparar unas chuletas con frejolito chino o frejol de soya. Bueno, primeramente en tu sartén vas a colocar tus chuletas de cerdo y entre fuego medio y alto vamos a tenerlas. Las vamos a sazonar de momento con sal y pimienta. Como ves, solamente he puesto las chuletas que están bien lavaditas con agua fresca. Ahora le vamos a agregar jengibre o kyun. En mi caso yo lo tengo molido, pero si tienes suelo entero lo puedes rallar o lo puedes licuar. Ahora vamos a agregarle un buen chorrito de aceite de ajonjolí. Si no tienes, puedes agregarle el vegetal, no hay problema. Sino que este marca la diferencia. El que no conoce el frejolito chino o el frejol de soya, como le llaman aquí, es este, te lo presento. En Perú se come mucho, al menos en mi familia teníamos la costumbre mucho de hacerlo. Estas raíces, estas de aquí que te estoy enseñando, se parten. En Perú de chiquita nos ponían a sacar todas las raíces del frejolito chino antes de cocinarlas, pero a mí no me hace problema, así que lo voy a cocinar todo. Bueno, una vez que ya las chuletas están por un lado de encima, las vamos a voltear, perdón, una por una y las vamos a dejar cocinar. El fuego entre medio y alto. Las vamos a semi-tapar un ratito. Mientras tanto vamos a lavar nuestro frejolito chino o nuestro frejol de soya. Ahí en una coladera con el agua fresca del caño. Te recomiendo que no los sobres mucho porque son bien delicaditos. Si lo aprietas sale como agua, es como que están rellenitos de pura agua. Una vez que ya tus chuletas están bien, bien cocidas, yo las he tenido un buen rato de un lado y del otro, ya sabes que el cerdo se tiene que cocinar muy bien, las vas a separar en un platito y las vas a tapar con aluminio o algo para que se mantengan calientitas. Vamos a bajar el fuego y en nuestra sartén así, cochinita como la ves, vamos a agregar nuestro frejolito chino para que agarre ese saborcito donde han cocinado nuestras chuletas de cerdo. Vamos a darle como una movidita para que se impregne con esa grasita de las chuletas. Recuerda, el fuego tiene que estar lento, de momento nada más, porque estos frejolitos chinos se cocinan muy rápido. Vamos a agregarle sal y pimienta. Jengibre, el mismo aderezo que hemos usado para las chuletas se lo vas a agregar al frejolito chino y nuevamente un chorrito de aceite de ajonjolí. Te repito, si no tienes aceite de ajonjolí, ponle el aceite vegetal, no importa. Ahora sí vamos a poner el fuego a medio y vamos a saltearlas un poquito y vamos a tapar la olla. Aquí yo tengo ya mi salsa de soya o siyao, como le conocemos en Perú. Y le vamos a agregar una cucharada de azúcar rubia blanca o miel con media taza de siyao o salsa de soya y se lo vamos a agregar, una vez que ya disolvió el azúcar, a nuestro frejolito chino. Y vamos a removerlo muy bien para que se impregne. El frejolito chino se hace muy rápido. No tienes que cocinarlo totalmente. Una vez que reduzca su tamaño, como que se pongan así chupaditos un poco como los ves, ya están. Tienen que estar crocantitos. Colocamos nuestra chuleta en el plato y vamos a servir de esta manera o puedes servir de la manera que tú quieras. También te recomiendo que si no quieres hacer las chuletas así y encuentras carne de cerdo picadita en una bandeja de supermercado, compra esa y puedes saltear junto con el frejolito chino. Puedes hacerlo también de pollo, de carne o con pescado también. Finalmente le agregamos cebollita china picadita encima para decorar y listo, ya está listo para comer. Espero les haya gustado la receta y la hagan. Hasta la próxima. La receta como siempre se las dejo aquí. Suscríbete, comenta, regálame un like y comparte. Suscríbete, comenta, regálame un like y comparte.